Y sí, presenté las dos denuncias, una ante la fiscalía y otra al tribunal electoral. Se irá hasta las últimas consecuencias, no habrá perdón. No, la verdad es que le pensé para hacerlo, la primera vez no lo hice, dejé pasar, pero ya la segunda vez yo creo que ya era necesario.